...la discapacidad. Y con esto del NEDA, que después lo voy a tocar un poquito más, NEDA significa No Evidence Disease Activity, no evidencia actividad de la enfermedad, un nuevo concepto como objetivo terapéutico para la esclerosis múltiple. Aún así, alcanzando ese objetivo, más de la mitad de los pacientes continúan el proceso de atrofia cerebral. Los efectos adversos son otro punto muy importante, porque es cierto que cada vez tenemos terapias más efectivas, pero cuanto más efectivas son, más inseguras se ponen. Y por lo tanto, el equilibrio entre eficacia y riesgo es cada vez más delicado. Bueno, esto de la efectividad, terapias de moderada efectividad pueden mantener al paciente en un control subóptimo y que permitan perder la ventana de oportunidad, que es otro concepto que también voy a abordar enseguida. Y tampoco sabemos demasiado en cuanto a la seguridad a largo plazo con algunas de las nuevas terapias. Es decir que todavía tenemos bastantes puntos que resolver. Adelante. En cuanto al tratamiento de la esclerosis múltiple, existen dos paradigmas, digamos así, clásicos. Uno es el paradigma de inducción, donde el objetivo es maximizar el beneficio terapéutico mientras toleramos un incremento del riesgo propio de la terapia. Es decir, que esto significa que el riesgo de la esclerosis múltiple sobrepasa el riesgo del tratamiento. Son pacientes que tienen enemas muy severas, en los cuales se justifica iniciar un tratamiento muy agresivo al comienzo mismo de la enfermedad. Como contrapartida está el paradigma de escalamiento, donde tratamos de minimizar el riesgo mientras tratamos de maximizar el beneficio terapéutico. El caso al revés, es empezar con terapias de primera línea, no tan efectivas, pero muy seguras y ir escalando el tratamiento en la medida que el paciente no va respondiendo. Es decir, exponemos acá al paciente a un menor riesgo terapéutico. La siguiente. Pero de alguna manera, estos dos paradigmas pueden llegar a integrarse. En realidad, hacia lo que vamos, es hacia una terapia individualizada, donde el tratamiento sería aquel que luego de evaluados los potenciales riesgos y beneficios, consideremos que es la mejor opción para un paciente determinado. Es decir, una terapia, digamos así, más personalizada. La siguiente. Uno de los puntos claves es la elección del tratamiento. Me refiero a la elección inicial del tratamiento, donde vemos que intervienen en realidad muchos factores. Factores que tienen que ver con el paciente, su estilo de vida, qué es lo que el paciente prefiere. Factores que tienen que ver con la enfermedad, si la enfermedad es más severa, menos severa. Factores relacionados con la droga, en esto que es el balance o el equilibrio entre el riesgo y el beneficio que esperamos. Factores relacionados con el médico, por supuesto, preferencias de parte del médico, médicos que están acostumbrados a usar más terapias de primera línea que terapias de segunda línea. Y también, y lo que es un poco más conflictivo, son los factores relacionados con el pagador. Algo que a lo mejor no debería existir aquí, pero en la realidad sí existe, porque cada vez más el pagador, quiero decir esto de las obras sociales, muchas veces condiciona y ponen límites o condicionamientos en cuanto a la terapia que estamos prescribiendo, o inclusive llegar a cambiar terapias y esto, bueno, perjudica bastante. Bien, te daré la siente, por favor.